Luffy, estoy re cansada de acomodar mi cuarto Y yo de lavarme los dientes y se bañarme todos los días Ay, yo estoy cansada de ir a la escuela Ustedes se cansan de todo, pero mi perra Boogie Boogie no se cansa más Mi perra Boogie Boogie no se cansa de estallar Mi perra Boogie Boogie siempre lo vuelve a intentar Ayer le tiré un hueso volador y en la rama de un árbol Se quedó, se atasó, lo quiere alcanzar Parece imposible, pero lo vuelve a intentar y lo va a lograr Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no para de saltar Mis piecitos están cansados ¡Vamos arriba! Hasta que finalmente, ay, que el hueso se cayó Por fin un viento fuerte que al árbol sacudió Mi perra Boogie Boogie sobre el hueso ya saltó Para comerlo pronto, uy, que rico lo lamió Ella quería saltarlo, parecía imposible Pero volvió a intentarlo, se acabó de lograrlo Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no para de saltar Si, Boogie Boogie, agarro el hueso Si, Boogie Boogie, agarro el hueso Y ahora me quita la mano de mi lugar Es bueno que lo sigas intentando Es bueno porque Dios te va a tremear Como Boogie que sigas perseverando Si, ahora te gusta con el sentado No te canso de saltar como mi Boogie Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no te canso de saltar Mi Boogie Boogie Salta, 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 salta